Hola a todos, bienvenidos a Bordados a Mano con Ikiru. Vamos a seguir con nuestro diseño navideño y nos falta realizar un bordado para las piñitas navideñas y para la espiguita. Ahorita vamos a comenzar bordando la espiga y vamos a utilizar un tono color azul eléctrico hilo cristal metálico. Bien, entonces vamos a comenzar por el centro de la espiga. No es cierto, estamos en doble hebra, ya me había acostumbrado con el nudo de abajo. Aquí vamos a fijar nuestro hilo en doble hebra. Y vamos a hacer nuestra puntada de cadena, cadena larga. Metemos por el centro y sacamos. La mayoría de nosotros pues ya sabemos esta puntada que estamos aplicando en el centro de la espiga. Estamos realizando nuestra puntada alargada para que nos quede un poquito abierta, no demasiado cerrada. No la estamos haciendo muy pequeña, estamos realizándolo un poquito alargada. Vamos a hacer una puntada 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 alargada. líneas que tiene nuestra espiguita. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a meter aquí el centro y salimos al extremo de la primera línea. Una vez que realicemos esto, vamos a dar una, dos, tres vueltas en la aguja. Metemos al centro y aquí vamos a hacer un punto de nudo. Nuevamente salimos aquí abajo. Volvemos nuevamente al centro y a la esquina. Y nuevamente un punto de nudo. Tres enrolladas en la aguja y metemos en el centro y sacamos. Así vamos a trabajar cada una de las líneas de nuestra espiga. Una puntada, un bordado tan facilísimo que estamos realizando en estas espiguitas que a veces no sabemos ni cómo podamos o podemos bordar este tipo de pequeños diseños tan fáciles y tan sencillos. Bien, seguimos haciendo lo mismo en cada una de las líneas. Nuevamente hacemos nuestro punto de nudo y metemos aquí en el centro. Sabemos que en lo que es los diseños navideños podemos aplicar hilos metálicos para que sobresalgan y luzcan mejor nuestros diseños. Y en este caso pues estamos aplicando este tono, tono azul eléctrico y es un hilo metálico, hilo cristal metálico, así se pide. Bien, vamos a continuar terminando haciendo nuestras, bueno, las líneas que son de nuestra pequeña espiga. Bien, hemos terminado nuestra espiga, así nos queda. Vamos a hacer un último paso sencillito en el centro para que también resalte nuestro, el centro de la espiga. Vamos a hacerle una puntada de nudo en una de las cadenas. Yo comencé en la segunda cadena. Brinco una cadenita y me paso a la siguiente. Damos una y dos vueltas, metemos en la misma cadenita. Eso nada más es para sobresalir o resaltar, mejor dicho, el centro de la espiga. Dos enrolladas en la aguja y metemos a la tela. En cada tercer cadena vamos a ir haciendo un punto de nudo. Vamos a acomodar para que podamos hacer nuestra espiga. Vamos a acomodar para que podamos hacer nuestro trabajo. Vamos a acomodar para que podamos hacer nuestro trabajo. Bien, vamos a hacer el último en la punta de la espiguita. Y así es como nos queda nuestra espiga. Vamos a cambiar de hilo y vamos a hacer una de las piñas. Entonces, vamos a poner un bordado fácil y sencillo como el que hemos estado haciendo. Sin nada de complicación. Bien, entonces voy a cambiar de hilo. Bien, vamos a hacer esta piñita que tenemos aquí. Y yo lo voy a hacer en un tono gris o tono plata. Igual es este plateado mi hilo cristal. Vamos a salir aquí en esta primer. Son como bolitas. Y vamos a meter y sacar en esta forma. Para todas las que ya lo conocen, es nuestra puntada de ojal que vamos a ir realizando en estas piñitas. Bien, vamos a separar un poquito, vamos a hacer esto. Una y dos puntadas. Ir separando, no tan cercas una puntada de otra. Vamos a ir subiendo porque como son bolitas o circulitos, vamos a hacerlo en esta forma. No demasiado pegadas. Vamos a ir subiendo. Esto es todo el paso que vamos a hacer en esta puntada. Y así vamos a ir rellenando cada uno de los pequeños círculos que conforman esta piñita. Vamos a ir subiendo. Vamos a ir subiendo. Bien, aquí terminamos una. Metemos a la tela. Y aquí mismo vamos a comenzar. Ya sea la de este lado, vamos a seguir la misma trayectoria que vamos llevando. Y después haremos la pequeña y después las que siguen. Aquí comenzamos como la primera, en esta forma. Y seguimos con dos pasos. Uno y dos puntadas y salimos a la orilla. Y vamos a ir rellenando cada una de ellas en esta forma. Hasta terminar todas nuestras, las bolitas que tiene cada una de las, o sea, lo que conforma la piñita. Ahora, de esta forma vamos a terminar. Fácil y sencillo y la mayoría de ustedes ya conoce esta puntada. Bien, mis amigas, hemos terminado nuestra piñita en tono color plata. Así nos queda. Yo aquí ya tenía una piñita en tono café, un café tabaco, pero con el hilo metálico. Y así me quedó. Terminamos nuestra espiguita. Así nos queda, así se nos ve. Y pues, nos falta todavía una, una piñita más. Ese es por el momento todo. El bordado que les muestro, les enseño. Unos bordados fáciles, sencillos. Para unos diseños, pues también sencillos. Esperando les guste, les agrade. Como siempre, regálenme un me gusta. Y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.